Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, os mostraré exactamente cómo intercambiar objetos en CEN. Primero, ve al navegador y busca CEN. Abre el sitio web de CEN y accede a tu cuenta. Puede continuar con Google y seleccionar la cuenta. Pulsa el botón Confirmar para registrarte correctamente. Vaya al icono de perfil y haga clic en la opción Más servicios. Desplácese hacia abajo y verá la opción de Política de devoluciones en el lado izquierdo. Verá las instrucciones de devolución y desplácese hacia abajo. Haga clic en el botón de Inicio de devolución al final. Haga clic en la opción Autoservicio para encontrar el pedido. Seleccione la siguiente forma de encontrar el pedido. Puede proporcionar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono para encontrar el pedido. Gracias a todos por vernos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.